centro es bonito y este es así en el centro estamos en vivo disfrutando de esta sensacional tardecita ya pues bueno que les puedo decir estamos aquí venimos ahorita un mandadito acá por pasitos de luz ella es Yolanda Sánchez pues bueno ahorita nos va a platicar un poquito de los inicios de pasitos de luz tienen mucha historia muchas cosas que platicar estamos en un área especial en un área donde dice ella se siente Dios yo diría se siente se siente la corte celestial completa de verdad que es algo sensacional sigue con esos tambores porque de verdad nos tienes aquí relajados allá también está Omar también ya practicando Yolanda platícanos un poquito de este hermoso proyecto que de verdad guau pasitos de luz yo la conocí hace años ahí por la bobadilla ahí estaba pues ubicado por la calle exiquio corona y es 5 10 de mayo hay un pasar famoso Sí, famoso ahí platícanos un poquito por qué inicia cómo inicia Pasitos de luz inició porque dentro de mi familia en la historia familiar se nos murió una hermana se enfermó a los 19 años y se murió a los 22 fueron 3 años de estar buscando apoyo de buscar diagnóstico jamás encontraron el diagnóstico los médicos mexicanos tuve oportunidad de ir a México mi esposo Arturo Ayala el arquitecto me ayudaba muchísimo y allá en México en el hospital médica sur me encontré a una doctora de Japón la doctora Joyo experta y desde que vio a mi hermana encontré el diagnóstico ella tenía pénfigo vulgar pero se equivocaron 14 médicos entonces yo sentí lo que era estar peregrinando como las mamás con los niños con discapacidad estar gastando dinero inútilmente dando medicamentos que no sirven de nada que afectan estar suplicando a Dios es un milagro estar dedicando todo el tiempo la esperanza una niña autista entonces este cuando ya lograron el diagnóstico pues fue increíble porque vení a vulgar ¿qué significa eso? ¿o qué es? es totalmente de sus células no todos los que han tenido este caso saben que no se contagia es algo que se incubó pudo haber sido una vacuna es lo más probable se incubó y entonces ya cuando ella tenía mucho estrés estaba por graduarse en la prepa regional traía un novio que no le gustaba tenía motivos para estar estresada que le haría puros 10 en los exámenes en los exámenes era una estudiante de puros 10 y los chamaquitos de puros 10 siempre se estresan se estresan mucho porque se autoexigen y era de esas que quería 10 con la experiencia y madurez de los años pues no era tan importante no era tan importante el 10 no pero ella se le juntó todo y entonces el virus o lo que se incubó ahí salió y entonces la empezó a atacar en su lengua entonces dejó de comer hagan de cuenta parecido a la lepra era horrible su boca se deformó y empezó gracias a no se murió así de volada porque la doctora joyo encontró que era y le empezaron a dar 30 miligramos cada día ella era bajita y de poco peso muy bonita Astrid Elizabeth de la prepa regional y ella empezó a tomar cortisona y la cortisona hace efectos en belleza se les hace como una kiva una corovita se llenan de vello la cara de luna sufre mucho y ya es una larga historia se quería suicidar y al final leyó un libro que se llama he visto la luz y no se fue no se fue en ese tiempo hasta que Dios quiso después sanó casi casi sana pero los medicamentos ya le habían afectado los pulmones un día le dio una gripa y ya no salió del seguro por una gripa entonces ella fue mi maestra con ella hice maestría doctorado y todo mi servicio social en tres años porque era como mi mis papás no la atendieron la tenía yo wow era jovencita y ahí es donde inicia todo ese viste tú esa visión de cómo ayudar a más gente de cómo ayudar a más niños no es que ya una mamá con un niño con discapacidad a mí no me podía contar qué sentía cuando no tienen dinero cuando no saben qué es lo que procede qué se le van a dar si se le va a morir la angustia de las crisis de ambulancias yo me subía a una ambulancia seguido todo ese córrele para acá y ten esperanza y pídele a Dios y lucha y a ver qué pasa nunca pasó más que lo que Dios dijo solamente fue mi maestra este con sufrimiento aprendí y luego entregué ya no le pedí a Dios el milagro entonces le dije está bien y ya le decía adelante y permití que Dios actuara cuando ya permití y solté Dios le regaló llevársela pero ella estaba súper preparada ya se quería ir ella ya estaba entregada a Dios ya no ya no pedía raite ya tres veces intentó suicidar las tres veces se la salvaban en el seguro social wow este pues sí se acabó su sueño le faltaban dos meses para terminar la prepa y andaba organizando muy activa la fiesta de fin de curso y ella ni se presentó ya a la graduación así fue la historia de Astrid y mi maestra mi gran maestra la amé muchísimo duré siete años que yo no les podía platicar nada de Astrid que me encontraba la gente oye Astrid cómo está y ya yo no podía hablar era muy dura es como mi hija fue un duelo de siete años lo superé ahorita ya se los estoy contando y empecé a sentir yo Astrid muere en 1997 yo en 1998 yo ya venía en la carretera de México para acá y le dije a mi esposo yo ya no puedo ser ama de casa yo tengo mucha necesidad de ayudar porque todo lo que me pasó con mi hermana no es posible que haya gente sufriendo yo las vi mamás con niños con parálisis llorando sin dinero sin una bañera se les caen se les resbalan sufren mucho y yo le dije yo quiero ayudar y entonces fue como dije quiero algo digno no quiero algo mediocre y se lo sigo pidiendo a Dios yo quiero que al final esta construcción terminemos necesito como 30 40 millones más para que ya sea un lugar que tenga servicios completos que tenemos un camión que vayamos por los niños y que sepamos que aquí va a ser atendido de todos no que una mamá con un niño de 25 kilos anda subiéndose a un camión y sabe que ya fue a una cita y tiene que correr a otro lado lejos y al otro día en esa misma semana tiene tres citas en lugares lejos y quien está pensando en lo que sufre esa mamá el peregrinar de que gástale carga se te hizo popó en el camión gastas pañales 20, 25 años comprando pañales casi nadie entiende bien qué está pasando de tener un niño con discapacidad son años de lucha y luego me dicen que por qué no cobro nada no se cobra nada dicen que lo que no se cobra no se valora no es cierto porque gracias a que no les cobramos a las mamás les queda presupuesto para pañales para comida yo no quiero sangrar más esas familias yo no soy capaz de cobrarles este escrito soy presidenta vitalicia mientras yo vivo ya que me muera si les cobran su karma tendrán porque yo dije que pasitos de luz es gratis por siempre pero lo que Dios diga pasitos de luz no es un negocio trabajamos para Dios el director general es mi hijo el encargado del huerto y temazcal es mi hijo y los tres tenemos esa filosofía también ellos en un tiempo no cobraban pero pues van pasando los años necesitan uno necesidades ok ahorita me estás hablando de sobrevivir como sobrevive pasitos de luz porque ahorita les voy a mostrar ahorita estamos viendo un rinconcito especial que a ella le gusta mucho venir aquí pero ahorita vas a conocer un poquito adentro que quiero que conozcas también ya viste unos videitos que tenemos por ahí pero como sobrevive pasitos de luz como sale adelante porque yo sé que tienen muchos muchos voluntarios aquí hay muchísima gente que te está ayudando muchos terapeutas también que vienen hay gente del extranjero que también viene y apoya pero hay gente que tienes que pagar porque quieras o no también ellos tienen que sobrevivir como le estás haciendo nuestro gasto principal son las manos que ayudan no puedo utilizar puros voluntarios porque los voluntarios vienen los que no son estudiantes una vez a la semana o dos veces en un mes los estudiantes no son expertos no son profesionales no van a cambiarle a una niña de 15 años el pañal a un niño no tienen los conocimientos que tienen los enfermeros los fisioterapeutas las psicólogas todo aquí necesita que sean manos profesionales auxiliados por voluntarios entonces los administrativos que son los que van a traer el dinero para sostener el centro para conseguir lo de los impuestos lo del seguro lo de gasolina diésel comida pañales insumos de limpieza o sea nada más en la nómina que son 33 trabajadores y con seguro social son como 380 360 mil cada mes wow y aumentenle ustedes veintitantos mil de gasolina y diésel y todos los otros gastos chicos llega a 550 540 o 600 según el mes que hacemos eventos buscamos donantes que nos donen cada mes lo que sea gracias a Dios Dios es el que actuó yo no hablo inglés y aquí los que más sostienen son gente de Estados Unidos y de Canadá que yo no invité yo no invité Dios los trajo y ese ha sido siempre lo que le he pedido a Dios quien venga aquí que sea gente de buena voluntad nada más que pase gente de buena voluntad casi ningún presidente ha venido no les importa que hace una ciudadana común y corriente como yo no les interesa saber aquí hay muchos niños pero tampoco les importa no sé por qué no sé por qué en 22 años casi 23 casi 23 años no vienen no no han venido no solamente un presidente y un gobernador de Jalisco nada más pero gente de muy buena voluntad si viene tenemos aquí anda un señor grande voluntario de jardinería estudiantes que escogen este lugar y las mamás son muy lindas también quieren apoyar a veces nos dicen este pero yo no quiero yo quiero yo no soy de la idea de poner a una mamá que me lave el baño porque le atiendo así o sea no dignidad y respeto para estas mamás si la verdad que sí y sobre todo me encanta Yolanda que exactamente estás haciendo un parteaguas de que muchas veces decimos no pues porque me ayuden con mi hijo pues yo me barro te trapeo y eso y sí ahorita que dijiste dignidad qué hermoso detalle tienes tú de que no quieres que te lave ni que respeto a la mamá porque imagínate la carga que trae a la familia muchas veces desgraciadamente no vamos con psicólogos no vamos a ninguna ayuda lo que queremos es que ayuden a mi hijo ya hay muchísima su carga de ellas entonces de verdad gracias al nombre de todos los papás de todas las mamás Yolanda gracias porque tienes un corazón hermoso porque lo viví exactamente no me pueden contar nada yo a mi hermana la alimentaba en la boca murió pesando 27 kilos una chica de 22 años era un adulto y pesaba como un niño o sea yo viví todo las crisis las emergencias el dolor la esperanza y estas mamás así viven actualmente tengo dos niños que su diagnóstico es muy triste no van a vivir mucho tiempo es enfermedad degenerativa que ahorita están discapacitados están preciosos están caminando y los tengo aquí y me recuerdan a mi hermana y si duele duele porque pues convives con ellos ayer quedó huérfana de padre y en el 2022 se enterró a su madre una de nuestras niñas y ayer se le murió el papá casos así aquí quieras o no se vive mucho la espiritualidad porque te agarras pensando ¿cuál es el plan de Dios con esta niña? ¿cuál es? entonces es Irlanda es muy famoso el papá estuvo en las redes Chichi algo así aquí él tuvo unas gemelas y una de sus niños está aquí está aquí y entonces este ya se quedó huérfana los otros dos que tienen un diagnóstico muy triste este no sé niño me acaban de dejar a una niña que su mamá no va a estar con ella se la adecuó a la tía y tengo varios niños que se los dejaron a la abuela entonces esos niños nos necesitan necesitan tener un lugar bonito necesitan ofrecerles lo bonito que le podemos ofrecer todos los humanos no aunque sean sus padres o sus madres si les fallaron no tenemos que fallarles los demás wow acabas de decir algo especial tenemos que tener un lugar bonito exactamente y tu lugar sabes tú que es un cuento de hadas es un cuento de hadas lo que pasa que ahorita que veníamos en el camino yo me venía imaginando un castillo de princesas adentro no sé algo especial algo hermoso entramos y de verdad que es algo fabuloso yo sé que lo que tú estás proyectando a esos niños es un cuento de hadas precisamente están viviendo dentro de una vida digna exactamente pero imagínate en este ve nada más este hongo y a mí sabías tú que me encantan los pitufos me encantan y en cuanto lo vi yo te dije señor es un mensaje que hermoso o sea así te vas a encontrar mira vean allá en una palmera les voy a mostrar un poquito esto está en este pues todavía está en proyecto está ahorita de verdad va a tener aquí muchísimas cosas que ya vimos que estás sembrando si quieres hacer un bosque especial hay algo sensacional tiene temazcal para los niños van a ver aquí a un personaje muy especial del corazón de pitillar aquí está miren ella decía no he venido ningún presidente no pero venimos en un delegado y toda su comitiva ¿verdad? con buena voluntad y miren vean ahí está esta parte yo vine y yo dije esto es de de mis cuentos de hadas de verdad de verdad gracias 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 aquí estamos de verdad en esto que está hermoso hermoso de verdad siempre hemos dicho ayudemos ayudar apoyemos de verdad a los que están requiriendo pero sobre todo ahorita este gran sueño que ella tiene y no es para ella es para ayudar a más gente a más niños a familias multiplicar de corazón a corazón todo esto en verdad a mí me encantó me encanta y yo quiero que los invites para allá porque quiero que la gente también vea yo sé que estamos aquí me vean y que sepan las familias que este lugar puede ser para sus hijos las familias de que tengan un niño con síndrome Down parálisis cerebral ciertos niños autistas cuando ya los pongo a trabajar en casa ya los admito con mucho éxito las mamás con autismo están muy desesperadas actualmente hay bastantes autistas tenemos niños ciegos tenemos niños sordos problemas de lenguaje entonces es gratis no se cobra nada y los atendemos de 8 de la mañana a 5 de la tarde para Vallarta y Vallarta de banderas de 9 de la mañana a 4 de la tarde wow son bienvenidos sensacional sin mamás las mamás se van las mamás se van se van a trabajar o a descansar o a descansar y los niños se quedan aquí de verdad en manos profesionales no, no y de verdad ahorita quiero bueno quisiera que conocieran todo el lugar que está hermoso pero voy a conocer nada más bajosita 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 ya oyeron de verdad está hermoso este lugar ayudemos somos muchos y yo sé que de poquito podemos lograr cosas sensacionales y hacer este sueño realidad que la verdad ya está comenzado ya está comenzado pero todavía nos falta un puñito más yo sé que tú eres parte esencial tú me estás viendo a través de las redes sociales yo tengo mucha gente que vive en Estados Unidos en Canadá en España gente que me sigue de Chile gente que me sigue de Argentina amigos de Perú de todos los países de verdad tu ayuda va a ser de gran utilidad es directamente para Pasito de Luz no es para mí es para Yolanda Sánchez pero no es para ella es para los niños para los niños para las familias de las familias especialmente de escasos recursos especialmente para ellos y aquí desayunan aquí comen todos los pañales se les regalan no es un lugar que tienen que traer pañales nosotros los compramos y canalizaciones médicas y vamos por un futuro a tenerles todo lo clínico desde el laboratorio y todos los especialistas pero a futuro para allá vamos y lo que sí les puedo decir es que no se no se van a encontrar un lugar casi en todo México con este apoyo no se lo van a encontrar yo sé que no yo sé que no es un poquito difícil veo mira a mí me llama la atención es su hornilla porque ahí arriba está una hormiga que es una hormiga ¿verdad? esa hormiga ¿qué significa allá arriba? algo tiene que significar aparte de que está de cocinera delegado usted platíqueme ¿qué siente en este lugar? usted está hermoso la mera verdad estoy muy emocionado me siento pues como dijo aquí nuestra compañera nuestra amiga estamos en un área muy agradecidos con Dios estamos queriendo hacer o vamos a hacer algo de donación para entregarle si Dios quiere conseguir con amigos míos que me están viendo que tienen ranchos de caballos una sexta causa vamos a tocar puerta como ella comentó que ella quería tener dos caballos para llevar las terapias de los niños vamos a tratar de conseguir esos dos caballos para que lleguen a eso para que vean que de corazón a corazón se trabaja y más por la causa de estos niños equinoterapia equinoterapia estamos solicitando y está haciendo el llamado el delegado a toda la gente hermosa a sus amigos a mis amigos que de verdad requerimos apoyo donanos un caballo dos caballos de verdad hay muchos niños y con esa equinoterapia esa terapia nos va a ser sensacional para ellos porque es algo súper especial así que todos los amigos del delegado San Juan de abajo que se eche de ver Bahía de Banderas que se eche de ver Puerto Vallarta que vibre alto Playa Grande todo mundo de verdad el Jorullo ayúdenme a ayudar por favor yo sé que ustedes saben que esto va a ir directamente a la gente que lo está requiriendo que lo están necesitando porque no lucramos hacemos que las cosas sucedan y todo se logra gracias a la sinergia a trabajar en equipo y a tocar puertas delegado gracias muchas gracias y por todo gracias Omar que te llevas Omar a este lugar un lugar muy bonito y este la verdad mis respetos porque al equipo está es un lugar muy hermoso de verdad cuando busquen aquí con el director con Temazcal son gratis son gratis no se cobran nada cobran ni el Temazcal de verdad que mi respeto gracias nada más me faltó decirle para los empresarios estamos al día con nuestros impuestos y desde el 2012 somos donataria autorizada nunca hemos perdido gracias a Dios el registro no es fácil sostenerlo nos auditan nosotros pagamos porque nos auditen y estamos siempre bien al día y tenemos deducibles impuestos si nos ayudan también tu empresa puede utilizar el registro wow wow no esto es muy importante amigos empresarios de verdad de Puerto Vallarta y de todos los países que nos están viendo de verdad esto es súper interesante que puedes llegar mira te voy a en Canadá si hay alguien que en Canadá dona hay una oficina que también les pueden transparentar sus impuestos dame algún teléfono su domicilio a ver su ubicación para que mi gente sepa en el teléfono más informes 322 121 7049 y estamos muy cerca de la Coca-Cola que está camino a San Vicente trabajamos para los niños de Puerto Vallarta y Bahía de Bandera estamos conurbados estamos hermanados nosotros no hacemos divisiones así como Dios no hace divisiones Dios hizo un mundo pero acá le pusimos divisiones geográficas que no existen exactamente y vean veanme aquí el delegado esta es una terapia que ellos tienen y de verdad sensacional que tal esto es parte esto es parte esencial vamos a buscar aliados un caballo muy chiquito solamente lo acostumbramos nadie se le debe de montar antes de los cuatro de verdad gracias 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 vean esas cosas hermosas son cosas sensacionales esta es el área de Temazcal es un área que ellos están sembrando quieren hacer un bosque en un futuro en un futuro va a ser un bosque esto es un cuento de hadas esto es Alisa en el país de las maravillas de verdad que ahorita que lo estoy viviendo yo no conocí este lugar yo conocí a Pasito de Luz cuando estaban en la Bobadilla ahí con su bazar que ellos siempre tenían vendiendo ropa ahí fue donde yo conocí Pasito de Luz pero hoy me sorprendió hoy que vine a esta área que me hizo la invitación el delegado pues bueno somos ahorita delegación pitillal somos el equipo juntos por el pitillal que siempre estamos apoyando impulsando a cada una de la gente que está con nosotros y pues bueno hoy nos tocó venir a conocer que hay gente que de verdad da de gracia lo que de gracia recibe y hay gente hermosa que es bendecida para bendecir lo que siempre les digo esto es una parte muy hermosa donde está un jardín hay una película que hace años mi hija estaba chiquita y yo pues mi hija estaba chiquita y le encantaba ver mami te acuerdas mami el jardín secreto de mamá es una película que me encanta es una película de Inglaterra que wow ahorita que entré a este lugar esta área me acordé del jardín secreto de mamá de verdad ayudemos ayudemos no nomás a esta asociación hay muchas asociaciones que necesitan apoyo hay muchas que necesitan ayuda pero yo quiero que veas esto es un área que ellos están poniendo aquí puedo tomarle acá ok pues bueno esta es un área que quiero que conozcan me encantó ven nada más vean donde ellos hacen su terapia en alberca vean nada más la belleza la belleza de verdad aquí son terapias de hidroterapia hidroterapia ajá es agua caliente es especial son tanques profesionales con agua calientita y muy limpia ok aquí todos los niños tienen su terapia aquí todos entran aquí sí es para todos hay terapia profesional y hay terapia recreativa una vez a la semana puro relajo o sea que sean felices se trata de que sean son niños antes que con discapacidad son niños hay que serlos felices les encanta hoy en la mañana ve nada más este es un castillo de verdad me encantó me encantó y yo sé que esta gente es bendecida para bendecir hay mucha 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 gente que de verdad está apoyando este proyecto creyó en este cuento de hadas en un cuento de hadas hecho realidad y de verdad si tú tienes el talento el amor en tu corazón de ayudar es aquí es ahora eres tú es Pasito de Luz ella es Yolanda Sánchez yo soy tu amiga Consuelo Santana es el subdelegado de Pirillal venimos a traer juguetes pero ahorita en esta pequeña entrevista quiero que conozcas un poquito un poquito de lo mucho que podemos hacer y lograr juntos de verdad a seguir ayudando para que estos niños tengan algo especial el día de hoy y sobre todo que estos niños tengan la terapia con todos los aditamentos este también es un área permiso tenemos aquí un área permiso hermosa ay que hermosos eso y ve ya regresamos otra vez es una de las áreas aquí está dormida bebé son áreas que tienen aquí de verdad áreas muy hermosas todo esto vean la estructura es un cuento de hadas este es un este es el dormitorio de los bebés aquí hay cuneros esta es la única área que está toda bien puesta ya bien amueblada el área de los cuneros fue lo que más se esmeró porque hay muchos niños chiquitos ella se debería tener esta área ya al 101% para que los niños tengan algo especial uy que hermosa bebé gracias acá hay más escuelas hay salones de clases todavía no está este ya está acondicionada pero no tiene los muebles suficientes así ocupamos mucha ayuda para cada uno de las áreas hermosas y bueno esta es la entrada aquí es la salita hay varios lugares muchísimas gracias y de verdad todos todos están cordialmente venidos a seguir ayudando a seguir participando y pues bueno que te puedo decir somos de verdad gente gente que nos ayuda gente que les encanta aquí están los niños vean yo quiero que más o menos esto yolanda de esto platícame que es lo que ya llevamos terminado o que no la planta baja esto todavía no lo de abajo nada más esto todavía no no a futuro va a ser la alberca unida con el centro de estimulación ok esta planta baja ya está ajá es lo que tenemos ahorita sí pero todavía no están los los picos sí todavía le falta todo eso le falta le falta mucho aquí en la alberca tenemos parte tenemos la alberca pero nos falta terminar esta área el temazcal que tampoco está terminado todavía nos falta esto es lo que ese es el plano que tenemos para un futuro este es el temazcal que también igual lo que te voy a decir del bosque el bosque también lo tenemos ahí va a ser ahorita lo que es un bosque encantado pero ahorita es un jardín secreto el jardín secreto de pasitos de luz así que ya sabes todo es un proyecto todo es algo hermoso y muchísimas gracias a todos los que siguen ayudando a todos los patrocinadores de verdad y pues bueno soy Consuelo Santana ahora sí me despido muchísimas gracias Yolanda muchísimas gracias nos vemos hasta la próxima delegado Omar nos vemos hasta la próxima cuídense mucho bye bye bye